soldado que estás haciendo del lado del opresor tu puesto está con el pueblo, el pueblo trabajador por un sueldo miserable, jalando el gatillo vas contra tus propios hermanos que buscan la libertad el pueblo te paga el rancho, la mochila y el fusil en el surco se desangra y en la fábrica por ti si supieras el desprecio que el rico siente por ti porque eres hijo del pueblo, sangre de nuestro país tendrás que estar con el pueblo a la hora de la verdad cuando suenen los clarines que anuncien la libertad tú estás para proteger al pobre y su libertad no te engañes defendiendo al rico y su capital tienes un hermano obrero y el otro que es labrador no puedes asesinarlos convirtiéndote en traidor tu padre fue campesino, tu madre sirvienta fue tu abuelo por el patrón pisoteado también fue que defiendas la bandera, el himno y la institución te engañan porque esos son símbolos de explotación vienes de la misma cuna donde el obrero nació si traicionas a tu clase no tienes perdón de Dios la madre patria reclama de sus hijos la hermandad para que luchen unidos y le den su libertad si estas razones no son para convencer tu honor conviértete en un gusano, vendete al explotador a ti y y y y y y